Santa Cecilia 2012, vive la fiesta de la patrona de la música como nunca en DPS Televisión, pionera en emisiones por internet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a DPS Televisión, a aquellos que nos ven desde España y también saludamos a aquellos que nos están viendo a través del canal internacional de DPS Televisión. Como no, estamos retransmitiendo por segundo año consecutivo el concierto de Santa Cecilia. Ya ven que la banda municipal de música de Punta Llana, como estáis viendo en este momento por las calles del municipio de Punta Llana, la calle República de Venezuela, la calle que está en la Casa de la Cultura, está en este momento desfilando. Esta es la marcha holandesa de Corum que van a presidir mañana mismo, día 24 de noviembre, el sábado, con motivo de la celebración del 31º Encuentro de Bandas Insulares de la Isla de la Palma. Saludamos a los espectadores que nos están viendo también a través de dpstv.blogspot.com. Un saludo para todos los espectadores. Y nada, pues esto empieza aquí con este pequeño desfile, así que vamos a comenzar con esta banda municipal de Punta Llana que nos regala este decorum. Y algunas frases célebres que también le tenemos que decir. Podemos destacar, por ejemplo, la de Platón, que dice que la música puede definirse como la ciencia de los amores entre la armonía y el ritmo. Pero precisamente lo que va a decir Platón es que él divide dos mundos, el sensible y el inteligible. Y después la otra de Beethoven que dice que la música constituye una revelación más alta que ninguna otra filosofía. La música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esa es una frase de Cervantes. Y otra que también podemos decir que a mí me gusta muchísimo, que es una que dice Nietzsche. Que dice así. Por la música, las pasiones gozan de ellas mismas. Es verdad que todos gozamos de unas increíbles pasiones, digamos, ¿no? Bien, pues vamos a dejarles ya con este desfile y vamos a escuchar un poquito de esta obra de decorum que es muy bonita. Así que así comenzamos la retransmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!